Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con José María, con Joel, con Hugo, con Claudio, que son quienes están llevando un poco adelante esta red solidaria, podríamos decir, que van a presentarse en un show este fin de semana. Queremos que nos cuenten un poco los detalles, sabemos que tiene un fin solidario y que van a estar cada uno de ustedes presentes, ¿verdad? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, el fin solidario que tiene este espectáculo que vamos a hacer es para ayudar a un compañero de trabajo, amigo de la ciudad de Salto, César Sainz, que habrán visto publicaciones nuestras y en las redes sociales, más que nada para ayudarlo a solventar este momento que está pasando. Así que, bueno, de parte de los artistas que ves acá, hay otros más que me tienen que confirmar todavía, bueno, está el papá con nosotros también acá. Él está en Pergamino en este momento, está internado en Pergamino, esperemos que el sábado pueda estar con nosotros, si es posible, ojalá que pueda estar con nosotros. Y bueno, el fin es recaudar para esta etapa que él está viviendo, que es muy costosa, que César es una persona muy trabajadora, una persona de nuestra ciudad que, bueno, lo habrán visto con los fletes y todo eso, así que, bueno, salió de nosotros darle una mano y encontramos esta forma, esta forma de ayudarlo, de tratar de recaudar lo más que se pueda para que él pueda llevar un poco mejor toda esta situación. No sé, tenemos una entrada, la entrada es una entrada solidaria también, porque son 300 pesos, lo que a nosotros nos interesa es que la gente nos ayude y colabore. Hay muchísima gente que ha colaborado, que nos ha ayudado, que yo la verdad que estoy reagradecido por eso, yo estoy orgulloso de representar a mi ciudad cada vez que voy a otros lados, porque mi ciudad es... no, tengo palabras para agradecerle. Así que, bueno, invitarlos, invitarlos el sábado, este sábado a las 21.30 en el Club de Retiro, ahí vamos a estar haciendo una... nosotros decimos cena solidaria, pero no sería una cena, es para darle más... va a haber una buena cantina, va a haber choripanes, va a haber empanadas, va a haber hamburguesas, para que la gente vaya en familia, disfrute un buen espectáculo, va a estar Joel, con si tributo a Sergio Deñi, a Huguito Becerra. Calculo yo que va a haber un grupo de danza, de folclórica, que tengo que confirmar con ellos ahora. Va a ser una linda noche. Y de paso, bueno, lo ayudamos a este amigo. No sé. Quería preguntarle, todo lo recaudado va a ser destinado a César, ¿verdad? Sí, 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 todo lo recaudado es para él, porque está pasando un mal momento y bueno, lo necesita. Y bueno, eso salió de nosotros hacerlo para ayudarlo, porque la ayuda que realmente necesita de un lado no ha venido, entonces nos pusimos nosotros esto en el hombro para poder hacerlo. Hugo Becerra se puso a disposición nuestra, claro, y bueno, inmediatamente dijimos que sí. Y bueno, va a estar también en el show, va a estar él cantando sus canciones de Arjona, bueno, va a estar Huguito Becerra con folclore, yo con Melódico. Yo creo que va a ser una linda noche. Queremos que la gente la pase bien. También, como dijo José, va a haber cantina. Bueno, también pedimos que si pueden llevar algunas reposeras, porque me parece que todas las sillas que hay, mesas, nos van a alcanzar. Y bueno, que colaboren con la entrada, aunque sea. Eso la hicimos así, en este valor, porque el momento está envermado para todos. Y vos te imaginás que si la ponemos un poco más cara, ya la familia mejor completa no podía ir. Y así con esto, sí, creo que vamos a andar bien, van a llegar cada uno a poder ver el espectáculo. Porque, bueno, un poco hay que decirlo, ¿no? Habla bien de nuestra ciudad, del hecho de que la gente siempre es muy solidaria, pero también de ustedes, ¿no? Como artistas que se unan, no solamente que se hagan una presentación artística, sino que se unan en estos casos. Hugo, como bien decían ellos, es bien familiar, ¿verdad? Sí, va a ser familiar. Y la noche va a estar linda porque va a estar medio salpicadito con todos los rubros. Va a hablar Melódico, bueno, no sé, por eso se vuelan a hacer alguna cumbia. ¿Una chica que va a ser? Bueno, y bueno, nosotros vamos a folclore, así que está toda la gente invitada a participar de la noche. Y obviamente, todo lo recabado hace para él y hacer mención también a Camilo, a Dirección de Cultura, que colaboraron con El Sonido, creo, ¿no? Sí, sí, y Salón. Y bueno, así que pensamos que la noche tiene que salir redonda y que la gente vaya, que no le tenga miedo al frío, porque a veces le tiene miedo al frío, pero bueno, si nos juntamos todos en esta patriada, como quien dice, lo vamos a hacer más cálidos. Así que los esperamos todos, vamos a bailar, vamos a hacerlos participar. Y bueno, que salga una noche redonda, más allá del mal momento que está pasando César, tratar de que esa noche sea una noche alegre y que podamos colaborar de la forma que nosotros sabemos. Nosotros cuando cantamos, cuando hacemos este tipo de colaboración, yo fundamentalmente me fijo bien a dónde están los destinos, porque generalmente he ido a muchos festivales solidarios y los destinos a veces se desvían. Y esto es muy claro, esto acá todo el mundo lo sabe, la situación que está pasando César. Y realmente cuando se necesita, nosotros vamos a estar siempre, cuando se necesitan cosas para estas enfermedades, para gente que la está pasando realmente mal, nosotros vamos a estar siempre, eso hay que descontarlo. Si nosotros no somos artistas, tratamos de hacerlo, pero tratamos de colaborar también, porque es un ida y vuelta que tenemos con la gente, y la gente a veces nosotros hacemos un festival y nos apoya, y en esta vez quisiera que la gente apoye a César, que es el que la está pasando mal. Sí, exacto. Bueno, como papá me imagino que toda la familia, ¿no es cierto?, la está pasando mal en este tipo de situaciones, obviamente siempre es toda la familia también la que se preocupa. Hoy, ¿cómo está él? En términos generales, sin entrar por ahí en demasiado detalle, si no quiere, pero ¿cómo está él? ¿Dónde está internado? Ahora casualmente hoy a la mañana lo llevaron a hacer una ecografía por el tema de los dolores, que no le pasan, no hay calmante que le hagan bien, que le hagan efecto. Ahora empezaron a poner morfina, y bueno, anoche dice que durmió bien, a las dos horas más o menos le hizo efecto y durmió bien, y hasta ahora está bien, por esa morfina que le puchieron. Yo soy una persona a veces a lo mejor muy cerrada, ¿no es cierto? No sé lo que hubiera hecho si no hubiera sido por esta gente, así que para mí lo único que puedo tener es palabra de agradecimiento, o no sé qué hubiera hecho a lo mejor en este momento. Y sé que este momento es muy difícil económicamente, como está todo, ¿no es cierto?, la gente, pero salto de solidario. Y hasta ahora la gente está colaborando muchísimo. Yo lo que quisiera agradecerle a todas las ciudades altos, darle las gracias por la colaboración que están haciendo, y que Dios los bendiga. También Camilo y Ricardo Alessandro se han portado muy bien también. Así que, en estos momentos no pensaba pasar por un momento así, tan difícil, ¿no es cierto? Les pido a los que me conocen, a mis amigos así de la vida, a la gente que se acerquen para disfrutar un momento lindo de folclore, de lo que sea, de Joel, de los chicos que organizaron todo. Y darle las gracias y decirle que Dios los bendiga. Bueno, realmente es un momento difícil para todos. Quiero que reiteren entonces el día, el horario y el lugar de este evento. ¿Y cómo pueden acceder a las entradas? ¿Va a haber entradas en esa noche a la venta? Bueno, el día sería de sábado, sábado 13, a las 21.30 en el Club Retiro. Bueno, en la entrada va a haber, para comprar entradas, si alguien quiere ir directamente ahí. Pero tenemos cuatro puntos en la ciudad donde están vendiendo las entradas. El kiosco 27 en frente del barrio Malvina. Y el otro kiosco que tiene este chico, el Moreno y Sarmiento, que están en la esquina de la Anónima. Ahí también están las entradas. Después en el negocio de Majo Mazana, que lo deben conocer todos, Mitri y Defensa. Y me queda la ladería Fé en frente de la terminal. Ahí pueden conseguir las entradas. Y si no se comunican con cualquiera de nosotros, nosotros también tenemos entradas para la venta. Pero que vayan tranquilos porque en la puerta, en la entrada también va a haber la venta de entrada. Así que, y va a valer lo mismo, no es que va a haber una diferencia. Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar que estamos acá. Nosotros recibimos muchas donaciones de, bueno, chorizo, hemos recibido muchísimas donaciones. Nos estaría faltando, digamos, para cerrar el círculo. Pero, el tema de los vasos y para servir la bebida, no se acercó nadie para, bueno, pero de última lo solucionaremos. Pero si por ahí alguno, vaso de litro, de plástico, por el tema de las botellas, no queremos andar con botellas dentro del lugar. Y el hielo, para enfriar la bebida. Con eso estaríamos más o menos ya organizados. Pero bueno, no sé, ¿hay algo más para agregar? Yo calculo que... No, yo creo que no, ya se dijimos todo. Sí. Quedan todos invitados. Están todos invitados. El show, vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible para que la gente no... Eso es importante, sí, porque, bueno, hubo movido un montón de festivales y por ahí se hace medio pesado a veces, ¿viste? Porque uno por ahí, para colaborar, va con los hijos o va con la familia y se hace... O por ahí va a ser frío y es un salón grande que para calefaccionarlo es complicado. Me gustaría juntar a un montón de gente que canta, que baila, un montón, pero no se puede. Porque si no, el tiempo, ¿viste? El tiempo es tirano, como dicen. Sí, un montón de gente de salto para colaborar con música, pero, o sea, yo a lo que voy para que nadie se sienta afuera de esto, porque a nosotros nos encantaría que todos estén y que todos puedan colaborar. ¿Se puede ser en la próxima vez? Sí, sí, se puede. Seguramente se va a repetir, seguramente se va a repetir y va a haber otros artistas y veremos cómo lo haremos. Pero por el momento somos los que estamos y me parece que va a ser una noche agradable, linda. Lo más dinámico posible, cosa que la gente no tenga que esperar, que se hace tedioso y va a ser frío. Y bueno, por ahí vamos a hacer un break para que la gente también disfrute un poco de la cantina y que gasten la cantina. Que la gente vaya sin comer, que eso es importante también. Sin cenar. Que no se tome ninguna sopa, nada. Claro, nada, nada. Es importante decirle a la familia de Claudio que podés contar con nosotros cuando lo necesites, cuando, para lo que quieras, a toda la familia de Claudio, a todos los amigos, nosotros vamos a estar siempre. Para estas cosas nosotros no tenemos ningún tipo de pretexto para faltar, al contrario. Cuando las cosas son claras, vamos a estar siempre, siempre. Por ejemplo, en mi caso, a mí me han ayudado muchísimo acá en Salto y bueno, si puedo ayudar, aunque sea con la voz, de alguna manera estamos ahí siempre, siempre, siempre estamos ahí. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.